Vamos a otra información y queremos mostrarle esta otra faceta y esta está relacionada, por ejemplo, a quienes están trasladando hasta los puntos, hasta los focos de calor para realizar los trabajos de mitigación de manera voluntaria. Esta es la historia, por ejemplo, de un bombero voluntario, sacó vacaciones para poder realizar este trabajo de su vocación de incendios. Veamos. Con mucha determinación, el ingeniero petrolero y bombero voluntario, Antonio Coca, pidió sus vacaciones en su trabajo para poder ir a la chiquitanía y sufocar los incendios. Así es, hoy estamos retornando por segunda vez a Concepción para apoyar a todos los hermanos de fuego que se encuentran en Concepción. Tiene nueve meses, mañana cumple nueve meses, justamente. Así es, yo soy ingeniero petrolero y ahorita me estoy a Concepción justamente para apoyarnos. Así es, pedimos permiso y más bien hay la posibilidad y estamos retornando. Su esposa llegó hasta la oficina de los bomberos voluntarios junto con su pequeña hija de nueve meses para brindar todo el apoyo a su esposo que tiene como misión un trabajo de bien social. Al igual que Antonio, doce bomberos voluntarios piden permisos de sus trabajos y dejan a sus familias para apoyar a sus camaradas que están trabajando en el lugar. Bueno, este es el cuarto grupo que sale, en realidad. Este grupo va a ir a la zona de Concepción. Como verás, están yendo en dos vehículos, una unidad de rescate y una ambulancia totalmente equipado. Todas las herramientas, handy, comida, ellos van a trabajar directamente en el monte, gente muy experimentada y salen en un rato más, están llegando ya para ir, son unas diez, doce voluntarios. Nosotros siempre mandamos una ambulancia de respaldo. Por cualquier problema que hubiera con nuestros voluntarios, con cualquier persona, esa ambulancia puede atender a las personas que tengan problemas de salud.